¿Qué? ¿Copiando la Belinda? Alejandra Guzmán tiene aparatosa caída. Te la muestro. Esto es En la Chorcha. Hizo posta a través de posta. La llamada reina de corazones tuvo un momento bochornoso ante los medios de comunicación. Otro más bien dicho. Y es que Alejandra llegó al aeropuerto de la Ciudad de México después de haber tomado unas merecidas vacaciones en Huatulco con su mamá, la señora Silvia Pinal. Michiris Pinal iba en silla de ruedas y estaban acompañados de la seguridad y los asistentes. Cuando Alejandra empieza a abrazar a los reporteros, iban directo a su camioneta y muchos usuarios apuntan a que venía como la Chupitos, bien fumigada, como que estuvo en pina y en pina el codo en el vuelo, lo que hizo que Alejandra cayera de rodillas. Nadie la empujó, nadie la tocó, si no, juzgue usted. Vale hablar más vacaciones con tu mami y pasarlo bien como siempre. Muy bien. Pégateles. Camina, camina, camina. Vamos, cuidado. Cuidado con la gente que se quiere. Vamos, ¿qué? Lo que pasa cuando vienen en boda. Señores, a un lado, por favor. Ya, respete, respete. Por seguridad de ella, van sobre la vialidad. Ya, dame permiso. Por favor, detrás de la línea amarilla. A la señora. Ya la van a subir. A un lado, señores, a un lado. A un ladito. A un lado.